La más cordial invitación a todas las personas que ya tienen un crédito con Infonavit y que desean ponerse al día, regularizar, a lo mejor si tienen algún pago pendiente, mensualidades o atrasos, que vengan y que acudan a esta jornada. Una feria de apoyos y beneficios son las soluciones, hay un programa que se llama Solución a tu medida en materia de cobranza, justamente para que aquella persona que ya no tiene trabajo, perdió la relación laboral o simplemente que en algún momento dado cuando sacó el crédito ganaba un poco más y aún gana menos, ha tenido variaciones en el salario. Eso significa que la gente necesita, obviamente, regularizar, acercarse, que les pierdan el miedo al tema de la cobranza, que acudan con nosotros y lo más importante, que se pongan al día para que conserven su patrimonio para el futuro, dado que la vivienda es uno de los temas más importantes, obviamente, para las familias de México y sobre todo de Nuevo Laredo. Hace algunos minutos, lo comentaba hace un momento, teníamos una cartera de 8.4, de esas décimas hablan bien de que a la gente de Nuevo Laredo le gusta cumplir, le gusta pagar, pero bueno, pues hay que informarse también de cómo hacerlo. Y justamente en ese sentido estamos haciendo la convocatoria, el día de hoy estamos listos ya a lo que son los despachos de cobranza especializada, la cobranza social Infonavit, y lo más importante, ahora recordarle a la gente que esta jornada va a estar este fin de semana, viernes 11, sábado 12, domingo 13 de septiembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y de hecho, ahorita en este momento tenemos también otras actividades múltiples que tiene el Centro de Servicio Infonavit. La actividad normal sigue, el horario de atención del Centro de Servicio Infonavit es de lunes a sábado, de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. Entonces, todo el tema también de cartera o de cobranza se va a ver también en el Centro de Servicio. Pero en esta ocasión, la estrategia especializada, convenios, algunas regularizaciones las estamos haciendo exclusivamente aquí en la sala de gestión de la Tijuana para que la gente nos acompañe. Y obviamente, pues esto también le dé una atención muy puntual a cada uno de los acreditados que manifiestan en algún problema. ¡Gracias!